Todos son narizones aquí por en el escenario Ahora, Gerson Rosano Presentamos esta canción de calidad exclusiva para mis amigos de Semana Producciones Juan, te comenté que si un mes me había enamorado Otra vez, Gerson Rosano Otra vez Como nunca me enamoro Pero ya no, ya no creen en amor Ya no No, esa mujer me cañó Me cañó con Ronnie Que es muy guapo Ronnie Castillo El churro Ambasito Pero ahora yo le canto esa canción porque ella me ruega Y me va a llamar Sí Ya no, ya pasó su tiempo Ahora ya tengo otra Otra que sí piensa en mí Y las que van a venir Con mucho cariño esta sonora dice así En vez de ponerte a pensar en él En vez de que te ibas llorando por él ¿Cómo? Piensa en mí, llora por mí Llora por mí Ábreme a mí No, 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 no le aprecio Piensa en mí Llora por mí No, 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 no Sebra la canción No llores, no llores ¡Vamos a ver con este video! ¡Salud, salud! ¡Vamos a ver con este video! ¡Salud, salud! ¡Cántalo a mi mami, mi chulo, mi rey! Empecé a ponerte a pensar en él Empecé que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Háblate a mí, no me haré apreciar ¡Cántalo a mi mami, mi rey! ¡Ay, no llores! ¡Por él! ¡Vincentas siempre conmigo! ¡Oh, no! Quiero hacerte, yo muy feliz ¡Vamos a ver con este video! ¡Vamos a ver con este video! ¡Hasta la felicidad! ¿Para mí eres tú? Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no me déjame ser Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba En el escenario, escúchalo Aquí se vino, a bajar, todo el mundo vamos a gozar Aquí se vino, a bajar, todo el mundo vamos a disfrutar ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Sabroso! Y la gente de Salazar, que está bailando, que está disfrutando En esta noche, en el escenario, y en Salazar, es Internacional Maribú Para entregar buena música, sabor, para todos ustedes ¡Ahora! Escúchalo, mi amor ¡Maribú! ¡Bien! ¡Maribú! ¡Ah! ¡Y nuevamente! ¡Y nuevamente! ¡Y el sol! ¡Turozano! ¡Y sin Internacional Maribú para ti, mi amor! ¡Maribú, mi amiga! ¡Facete! ¡Hoy celebrando a su romántico! ¡Felicidades! ¡Para ti, mi reina pasada, bonito! ¡Cantale, bombón! ¡Viva, Luis Aro! ¡Grande! ¡Que puse, mi bebé! ¡Puede, mi bebé! ¡Tiense que vivas llorando por él! Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no vuelve a pensar Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no vuelve a pensar Ay, no llores por él, me cortas siempre y como te amo No, no, quiero hacerte yo muy feliz Ay, vamos a tomar el tercer adiós Y sigo la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hable sangre Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hable sangre Ay, no llores por él Piensa en mí, llora por mí Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hable sangre Ay, no llores por él ¡Vamos arriba, vola arriba, vola arriba, vola arriba, vola arriba! ¡Salud, salud! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Somos Maribú! ¡Para ti! La gente de esa rosa que está por acá bailando Mis amigos, vamos a bailar, señoras y señores Vamos a gozar, que siga la música Que siga el favor para todos ustedes ¡Vámonos! ¡Víjense a ahorita que dicen! ¡Bum! ¡Ja! ¡Van más arriba! 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 ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está lo soltero? ¿Dónde está lo soltero? ¿Dónde está lo soltero? ¿Dónde está lo soltero? ¿Y dónde está la gente que está tomando, la gente que está brindando salud, salud señores? Vamos a tomar, vamos a disfrutar de aunque no sea Porque hoy se baila, se disfruta, se goza y es sólo sano Oye Juan, primero Y yo me pregunto esta noche, ¿quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? Por supuesto, los caballeros ¿Quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? Los varones, ¿sí o no? No sé que el día de hoy no han vendido mujeres tramposas No Mujeres sin fieles no han vendido Puro chica trabajador que sabe cocinar, lavar y planchar Pero para esa mujer tramposa, mentirosa, se hizo esta canción Esto se llama ¡Pecadona! ¡Huy! ¡Ahora! ¡Egúselo! ¡Otro de los grandes sexismos! ¡Egí la voz! ¡Egí el sol! ¡Losero! ¡Egúselo Nacional Maribú! ¡Para mi amigo Martín de Sonomático! ¡Egúselo! ¡Egúselo! ¡Egúselo a la gente! ¡Cono buena señora! ¡Egúselo a la gente! ¡Que tú eres pecadora! ¡Por tener tantos amores en la vida! ¡Que tu cariño es acheto de mentiras! ¡Egúselo a la gente! ¡Egúselo a la gente! ¡Egúselo a la gente! ¡Egúselo a la gente! ¡Que tú eres pecadora! ¡Por tener tantos amores en la vida! ¡Que tu cariño es acheto de mentiras! ¡Egúselo a la gente! 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 Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es el chico de mentira Y lo tratamos Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón tiene que adorar Eres pecadora, mujer pecadora Y corta lo que dijeron, yo te amo señor mora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Y corta lo que dijeron, yo te amo señora Te amo señora Te amo señora Vamos a disfrutar Trujillo Vamos a seguir saludos a los ojos Vamos a bailar Entonces Seguimos Juan Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Viene la dita Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Viene la dita La gente que está tomando salud, salud Oye Juan Dímelo Y vamos a brindar Ok Pero vamos a brindar Como una botellita Botellita de ron Ayúdenme a olvidar a esa mujer que me engañó por favor Botellita, botellita, botellita Ahora, ahora, ahora Bueno mis amigos de Semana Producciones Este es otro golazo En la hora y en el cielo sano Visita Nacional Maribú para ti Salud, salud Arriba la chelita, arriba, arriba Arriba la chelita Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos Botechita de ron Me acompañará A matar, a matar ese amor Esa es mi boca para ahogarme el sol Y mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Como dice Botecha Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botechita de ron Botechita de ron Botechita de ron Ahora Vamos muchachas Como se va Esa es la cintura de la cadena En el escenario Ay, sobecitos de ron Sobecitos de ron Más abajo, más abajo Más abajo Salgüe, salgüe Salgüe, mami Salgüe, salgüe Salgüe, salgüe Salgüe, mami Salgüe Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Oye Salgüe, salgüe Y vamos a brindar Porque mira Martínez Que sale 15 años Yo lo doy Y cuando dice todo el mundo El va, el va, el va, el va, el va Salgüe, salgüe Salgüe Ay Que la vida no te acompañará Para matar, para matar Ese amor Me sué en mi boca Para nomarme solo Que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable Que yo no quiera vivir Se llevó mi alegría cuando con otra se fue Esa mujer es culpable que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría cuando con otra se fue Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Botellita de ron, botellita de ron Vamos disfrutando, señores, vamos a soltar Ay, 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 ay Síguelo, síguelo, síguelo Síguela, tú, síguela, tú Síguela, tú, 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 tú Porque la cumbia coseña en Trujillo la pongo yo y nadie más, Juan Claro Que no vengan a decir huevadas Porque él se los anda, se goza la cumbia coseña Claro El único en Trujillo y el que la puso de moda Ajá, ya, ya, ya Porque somos los números uno Y nadie nos va a estar llegando hasta la cima del éxito Y yo quiero ver a todas las mujeres, las cinturas, las cinturas, las cinturas, las cinturas, las cinturas Cinturita, suavecita, redondita, suavecita, redondita, para abajo, para abajo Ah, chacú, ah, carrito, ah, ah Dale, mami, dale, mami Escúchalo Bendigo de amor No puedo olvidar a esa mujer, Juan ¿Por qué? Paro por las calles solo, triste y abandonado Yo te dije, esa mujer mentirosa Con eso canto esa canción Que suena y dice ¿Cómo? Suena y dice Así Ah ¡Qué cosa no! La ciudad de Semana Producción les presentamos a esta grabación Vamos a ver ¡Qué cosa no se lo ¡A la verdad! ¡A la verdad! Trujillo ¡Buenos bailan mis amigos! ¡Ah! 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 Desde hace tiempo Que mi corazón va sufriendo esa ¿Por qué no quiere Comprender que tú no estás aquí? ¡Ah! 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 ¡Ah!